3, 2, 1, tiempo Te meto una patada, te tiro al suelo Porque ahora mismo aquí tú, aquí no puedes Cabrón aquí yo me lo quedo Me elijo a mí porque tiene miedo Lo que no puedes hacer es hacer freestyle Has visto cabronazo, te lo explico, eres un gay Te dice pana que me das patada Y yo a ti te meto todos los combos como si jugando a play A play, que me estás contando prim Porque aquí te lo digo, yo suelto bastante free Si quieres un torneo lo hacemos del Tekken ¿Qué pasó? Que me estás contando pavo, si eres feo Y háblame de torneo cuando puedas pasar de octavo Al final con el freestyle la clavo ¿Quieres ganar? Lo dejaste en el amado Pues por allá te, tú eres muy tonto En la batalla yo a ti no te soporto Si quieres aquí el instrumental En el Clash Royale no me dice lo mismo Hasta el Toyaco lo parto Enhorabuena mi colega Es la primera vez que pasas de cuarto Te lo digo primo, el SK es al hardcore Lo que le es al fútbol Ronaldo Dice que es bastante hardcore Pero yo creo que tú empezaste por el zarkor Que me estás contando, no sabes hacer nada Y por eso vienes aquí soltando patadas Soltando patadas, rajando venas cortas Yo con el zarkor Toyaco y tú con el porta Escuchando esa mierda que ya nadie importa Cállate que eres un chiquillo Lo único que tú cortas son los putos papelillos ¿Qué me estás contando? Solo para el corno Pa' que seas ahora mismo que tú eres el zorro Yo soy el zorro y tú eres el que roba Maricón al final estás en el techo con una soga Tú quieres llegar alto nadando pero te ahoga Has visto cabronazo, las pibas te hacen la cobra Sabes que no me gustan tus temas No me ahogo ni siquiera con cadena Porque aquí yo soy como el de Adamantium Y si quieres aquí te hago el ultimado El ultimado en el escenario Has visto, tengo el flow de mercenario Tú dices que no te gustan mis temas Mi colega tengo con ver en Whatsapp Que demuestran lo contrario Tiempo Pasas de cuartos y me sacas una réplica ¿Quién lo diría? Con porquería tan patética Viendo tu cara sé que pasas de la estética No puedes competir en free contra todas mis métricas Hermano, yo soy un mago en todo lo que hago Y en la cara de estos mierdas creo que siempre me cago Yo hermano, tú tiras el gol pero yo lo paro Has visto subnormal creo que a nadie me comparo Sabes que yo te escupo el humo Pero sabes que aquí yo no fumo Si quieres aquí yo no me esfumo Tú eres la gallina, el gallo y yo te desplumo Cabron tú no me dices a mi lo que quieres Porque aquí en la batalla tú siempre te entretienes Y este vive, este pibe solo se exhibe Te dije esas buenas cosas a ver si te las escriben Ey hermano, tiras el humo pero no fuma Batallas canalla creo que no ganas ninguna No me hables a mi, no me hables a mi de nada subnormal Tú quieres ser pavo real pa' presumirte en pluma ¿Entiendes lo que estoy contando? No, creo que no lo puedes entender Porque aparte de ser un tonto a ti te falta calité Y yo te estoy demostrando lo que puede hacer Andrés Pues no lo veo cabrón Porque aquí siempre lo hago, lo veo en improvisación Me dice que presumo de pluma Pero sabes que este pibe siempre se esfuma Si quieres aquí yo soy virtuoso Si quieres y presumo porque soy bastante hermoso Con las plumas que me llevas cabrón Aquí no puedes conmigo Aquí yo te cojo, te derrito Mejor que no presumas de ser bueno en el free Deja esto, te veo más futuro con los drag queens Porque hermano, contra mí está bastando toda la pena Has visto la condena, creo que yo te la estoy dando Estás entre cadenas, mi mierda es puta crema Mi mierda es de la buena y tú te rajas las venas Pa' soportar esa vida llena de problemas Has visto subnormal, creo que flipas con mis temas Flipo pero yo soy el artista Si voy de drag queens porque tú eres mi esteticista Si quieres aquí te lo pongo muy bueno Si te rajo las venas te inyecto el veneno También lo hago todo muy tranquilo Si quieres aquí tu vida prende de un hilo Te la corto por aquí Yo soy el diablo, no soy Dios Pero sé de qué coño lo que hablo Tiempo Vamos señores, a mi derecha virtuoso A mi izquierda SK, jurado 3, 2, 1 Pasa SK Chau Chau Gracias.